Estimados y estimadas estudiantes como parte de los contenidos del segundo bimestre es necesario abordar una temática muy importante respecto a los derechos de autor. Recordemos inicialmente que la organización mundial de la propiedad intelectual divide en dos clases de derechos a la propiedad intelectual hablamos por una parte de la propiedad industrial y hablamos por otra parte de los derechos de autor en esta parte abordaremos lo que refiere a los derechos de autor en este sentido es de conocimiento público que la OMPI desde el ámbito internacional se encarga de establecer los principios universales de su regulación y desde el ámbito local es decir dentro de nuestro país el IEPI o también conocido como instituto ecuatoriano de propiedad intelectual ejerce la protección efectiva de este derecho a través de las normas tanto locales en este caso la ley de propiedad intelectual y su reglamento como los tratados y convenios internacionales legalmente y jurídicamente aprobados y que se encuentran en vigencia dentro de nuestro sistema jurídico. Habíamos mencionado que la OMPI a través o dentro del contexto internacional regula las actividades que se generan dentro de los derechos de autor. Estos derechos de autor en el contexto internacional se los conoce bajo el nombre de copyright lo que traducido traducido significa derechos de copia esta figura que se propone dentro de la propiedad intelectual faculta a que el autor creador de una obra pueda obtener de ésta un beneficio económico sea por la venta copia o reproducción que tenga la misma en este sentido resulta claro que el objeto principal de los derechos de autor fueron creados o han sido creados con la finalidad de proteger al autor de una obra y efectivamente los herederos de la persona que fue la creadora de ésta obra evidentemente también tengan los beneficios económicos que puedan resultar a través del uso y explotación de la misma. esta finalidad o lo que habíamos mencionado se enmarca en lo que se conoce como un principio dentro del contexto internacional como el just excluendi y que refiere como su nombre mismo lo indica a que terceras personas puedan ser excluidas del uso o explotación económica de una obra puedan ser excluidas en el caso de personas terceras personas que no se encuentren vinculadas a las relaciones jurídicas que se desprenden del uso del goce o de la explotación que surge a través del uso de una obra cabe mencionar entonces que los derechos de autor fueron legislados con la intención de que el autor de una obra y de la que es titular obtenga los derechos de propiedad que excluye a terceras personas de su explotación económica ésta es la consecuencia o el efecto jurídico que produce la norma denominada o la norma fundamentada en el just excluendi es decir que el titular de una obra está en la facultad de permitir por una parte o también prohibir tanto la reproducción ejecución pública o transmisión por cualquier medio que la obra en este caso se presente por lo tanto para el caso de permitir o prohibir se ha previsto la creación de algunas figuras legales que permiten efectivizar o legalizar el uso y la explotación de obras por parte de terceros esta figura legal o esta figura jurídica es lo que conocemos como las licencias libres que no son otra cosa más que contratos que permiten el derecho de uso de un determinado bien en este caso de las obras que resultan producto del intelecto humano y que evidentemente trasladan al autor de la obra un beneficio económico no un rédito económico que es lo que se desprende en este caso del uso de los derechos de autor hay que notar sobre todo que los derechos de autor tienen un tiempo estimado de duración es decir el que la ley estime su vigencia es decir según algunas legislaciones se prevé en 15 años no en este caso hay que tener en cuenta según la legislación del país según la legislación a la cual pertenezcan los derechos de autor de una determinada obra hay que tener en consideración cuál es el tiempo que según la ley del país se prevé para que una ley pueda efectivamente pasar a formar parte del dominio público posterior o antes de no cumplirse este tiempo evidentemente se trasladará o se creará la figura de las licencias libres para legalizar el uso y la explotación de las obras por otra parte es necesario analizar que al hablar de derechos de autor nos estamos refiriendo a dos figuras que se desplenden dentro de su aplicación práctica por un lado nos referimos a la exclusividad de ejercer el derecho de propiedad de una obra es decir a la pertenencia de que goza por la paternidad adquirida en cuanto a su creación se menciona que los derechos de paternidad sobre una obra nunca efectivamente nunca se pierden a través de las normas que regulan dentro de la ley de propiedad intelectual y por otra se faculta a que el autor goce de manera exclusiva de poder restringir o poder autorizar su uso para los fines de que de manera contractual o que a través del establecimiento de un contrato de como habíamos referido mencionado a través de un contrato de licencias libres se haya acordado no es importante recalcar entonces que para el uso de los derechos de autor por terceras personas se debe considerar la obligación de establecer lo que denominamos como licencias libres para efectivizar los derechos de reproducción esto con el objeto de evitar controversias judiciales que se puedan desprender dentro del o a través del irrespeto de esta garantía que no solamente se encuentra contemplado dentro de las normas de o dentro de la legislación internacional o dentro del contexto internacional sino se encuentran contenidas también ya previstas como un derecho humano a que todas las personas tienen derecho y que el resto no de personas o terceras personas tienen la obligación de cumplirla en este caso en nuestro país se ha previsto el uso de las licencias libres o encuentran las licencias libres también su legitimidad a través de la aplicación de lo que conocemos como licencias denominadas creative comms no es muy importante entonces analizar este tema por cuanto por un lado los beneficios que puede que puede que puede una persona obtener a través de la creación de una obra resultan evidentemente factible a través de la explotación económica que se puede prever para el efecto pero por otro lado también el uso ilegal o el uso indebido que se puede dar a una obra a través del irrespeto de la garantía de los derechos de autor pueden ocasionar controversias judiciales a una persona en virtud de que se torna como una actividad ilícita a que el autor de la obra tiene derecho a exigir a terceras personas entonces es muy importante tener en cuenta este tema en virtud de las consecuencias jurídicas que se pueden desprender a través de lo que hemos denominado como copyright o derecho de copia que se puede 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 que se puede